¿Y qué es lo bueno, le pregunto yo, de toda esta situación? Pues que afortunadamente toda esta bola de diputados y senadores que sacaron el cobre por traidores y ambiciosos están saliendo justo antes de que se lleven a cabo las elecciones en el 2024. Que se vayan con sus chantajes, pero a otro lado, el pueblo mexicano se las va a cobrar en las urnas. Ahí nos vemos. Resulta que a través de la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó derechito a la fregada por un tubo a todos los marcelistas con tremendo mensaje. Que les vaya bien, que se vayan por la sombrita, pero de sobra sabemos que si no están con el presidente no va a pasar absolutamente nada porque la gente no confía en ellos. Es el caso de la senadora Lucy Mesa, que dejó morena y rápidamente fue acogida por Alejandro Moreno, Chucho Zambrano y Marco Cortés. Según ella, promete ir en contra de la corrupción en Morelos. ¿Sí? Le adivinó. Es ella la futura candidata a gobernadora de este estado. Hágame usted el reverendo favor. Le dieron a oler el huesito y dijo, de aquí soy los ideales, pues, ¿qué importan? Además, otra. Selene Ávila, diputada de Morena, se unió a los pianistas y criticó al gobierno de la Cuarta Transformación. Esto porque los agarraron en la movida, se vieron exhibidos. Querían hacer una reserva para seguir dando miles de millones disques, según ellos, para reconstruir Acapulco, siendo que el gobierno federal ya destinó 61 mil millones de pesos para esta causa. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal. De verdad, me da muchísimo gusto poder saludarlos, invitarlos a que se suscriban. Ya rebasamos los 500 suscriptores. Vamos por más. Gracias a su apoyo. Así que su dedito arriba, su comentario bien importante y que nos ayude a que esta información viaje a lo largo y ancho de estas benditas redes sociales. Yo soy Ceci Villalpando. Bienvenidos y que se cuiden los políticos corruptazos, ¿eh? Porque hoy más que nunca y gracias a ti están en la mira del pueblo. Y ahora sí, pues vámonos de lleno con toda esta información, mis amigos. Resulta ser, pues que Lucy Mesa recibió el PRIAN a esta mujer con bombo y platillo como la flamante candidata a gobernadora. Chequen ustedes la escena. Un chocho zambrano incómodo porque ahí trae unos problemas de dineros en el PRD, pero a los demás, pues ¿qué les importa? Ellos ahorita andan en otro asunto. Pero bueno, ahí estuvo presente para que vean que hay alianza. Amigas y amigos, muy contentos de estar acá hoy. No solo reafirmar el compromiso de impulsar a mujeres comprometidas, honestas, íntegras como Lucy Mesa, una morelesa comprometida, verdaderamente para el Frente Amplio por México, Marco, Jesús y un servidor. Es fundamental construir la unidad, los tres partidos nacionales con los partidos locales y vamos a tener una gran fuerza, un gran equipo con Xochitl Gálvez a la cabeza. Xochitl es una mujer echada para adelante y con Lucy Mesa, lo mejor de Morelos y está por Benicio. Amigas y amigos, estoy muy contenta de estar aquí con los tres dirigentes nacionales del Frente Amplio por México. Quiero decirles que hoy nuevamente surge una nueva esperanza para el Estado de Morelos. Estamos a recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo social y económico que nos han robado. Vamos en contra de la corrupción, del mal gobierno y que vive el Frente Amplio. Vamos con Lucy, vamos con Xochitl. La incomodidad que desprenden estos personajes, yo creo que es inevitable que nos podamos dar cuenta un Marco Cortés hasta haciendo jarritas como diciendo, pues bueno, esto va a notar que en el Frente Amplio no traen nada, ni siquiera candidatos, candidatas para las gobernaturas. Ese es el punto, mis amigos, yo no sé ustedes qué opinen, pero pues sí, resulta que Lucy Mesa ya lució muy sonriente allá con este trío de hombres que están ahí al frente de estos partidos políticos. Dice Areli, los ideales puros como los calzones se cambian seguido o no lo sé si traiga, pero esto sí, de plano dices que desfachatez. Se bajó los chones, usted dígame. Dice Cuervo Audaz, me pregunto después de septiembre del dos mil veinticuatro de que van a vivir siempre enredé, pues adiós, adiós, ya no lo vamos a volver a ver. Dice Raimundo, asco esta hinche gente traidora. Pues así fue como pasó, amigos, y hablando de traiciones y demás, pero de una manera muy elegante, fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó este mensaje a través de la conferencia mañanera a Marcelo Ebrard, si no se piensa en el pueblo, no sirve de nada un político, chéquese este profundo mensaje, les digo, y de manera muy elegante, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo pedacitos. Vamos a escuchar. Somos libres, somos libres, y no hay que presionar a nadie, todo el mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales, y yo siempre he dicho que Marcelo es un agente inteligente, lo sostengo. me consta, no solo trabajamos juntos, sino nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia, y se hicieron encuestas, y él aceptó el resultado. Entonces, pues yo con Marcelo tengo este antecedente, y ojalá, y se dé la unidad pensando en el proyecto. No sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso, vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, una revista, un grillo. No puede llamarse político. La política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes, y es también un imperativo ético. No es el quítate tú porque quiero yo. Se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos. Esto es también para los jóvenes. Nada de que la política es el servilismo, la abyección, la lealtad, dicen algunos. Puro cuento. Pues ahí aguas con las pedradotas para muchos, y por supuesto, para esos oportunistas y traidores al movimiento, traidores al pueblo mexicano. Mire, vamos con este video, voy a intentar, pues, que se escuche lo más posible, porque de plano esta diputada se voló la barda, según ella dice que va a renunciar. Ya veremos si lo hace o no, si deja el cargo. Pero ella es Selene Ávila, quien corrió a Conel Prián, y criticó a el gobierno de la Cuarta Transformación. Aplicó la de Lili Telles, y creo que es requisito ahí, pues, en las curules del Prián. Muchos dicen que andaba como con sus copas de más, o que algo le pasó a Lili Telles para actuar de esta manera. Chéquese bien. Tere, que desde el poder legislativo, Morena, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación. Y si me cuesta el cargo, se los entrego. Lo va a hacer sí o no. Ahí está la interrogante, mis amigos. Por lo pronto, pues, yo le diría, si se está quejando de Morena, no se va con las más blancas palomitas del mundo. Y no estoy justificando nada, pero no son coherentes, pues, los actos de esta persona, ¿no? Aquí le escribieron, dice Francisco, yo creo que iba borracha, además de que le llegaron al precio para armar todo este zafarrancho. Dice Miguel, y las cucarachas le rodearon, comenzaron a consumirla, aplaudieron a los despojos de quien quería moche, y no se le permitió. No le quedó más que correr a esconderse bajo las faldas de lo más corrupto del país, que son los prianistas. Que se vaya, gente así estorba, completamente de acuerdo con Miguel, y de verdad, o sea, quedó más que exhibida esta diputada. Dice Mari, qué patéticos, y así andan los fans de Marcelo. Se le ve la crítica, se vale la crítica morena, dice, pero rayan en el doble discurso. Pues hay que tomarles la palabra y dejarlos sin cargos, así que adiós, diputada. Selena dice, qué asco de persona, traidores, no gracias. Es lo que pasa con el mal ejemplo de Monreal, Ebrad, J. Colrojas, Durán. Por favor, Citlaly Hernández y Mario Delgado, no den un solo puesto, de diputados o senadores, a gente vinculada, a esos ambiciosos traidores. Se les está, di y di, por favor, no lo hagan. Escribe Claudia, armó un pancho digno de Marcelo Ebrad. Qué bueno que se están exhibiendo como los traidores a la patria y por supuesto a la 4T. Amigos, pues ustedes díganme qué opinan de todo esto, de toda esta situación, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.